Saludos a toda la banda señores, estamos iniciando show aquí en Apisaco, Tlaxcala señores Vamos a hacerlo con mucho cariño para todo el público, saludos Saludos a toda la banda señores, estamos iniciando show aquí en Apisaco, Tlaxcala señores Saludos a toda la banda señores, estamos iniciando show aquí en Apisaco, Tlaxcala señores Saludos a toda la banda señores, estamos iniciando show aquí en Apisaco, Tlaxcala Atención a toda la banda señores, estamos iniciando show aquí en Apisaco, Tlaxcala Gracias por ver el video.